Hasta la ciencia pasa malos ratos, incluso hay teorías que parecen broma. Hoy en Sexo Puesto, cuatro locas hipótesis en torno al sexo. Por ejemplo, los besos habrían iniciado como una forma de las mujeres para exponerse al citomegalovirus, que está relacionado con el virus que causa la varicela. Básicamente, si recibe pequeñas dosis del virus en los meses previos al embarazo, puede crear defensas contra la infección. Pero ¿por qué es tan importante crear anticuerpos? Si una chica se contagia de este virus durante la gestación, hay altas probabilidades de que pierda al bebé. Otra loca teoría involucra a los pechos femeninos. Por un lado, los humanos desarrollaron caras más planas que los primates para compensar el tamaño de sus cerebros durante el parto. En contraste, el busto femenino habría crecido para que los bebés no mueran asfixiados cuando son alimentados, porque ¿quién podría respirar con la cara pegada a una pared? Otro estudio responde el por qué ellas son más ruidosas que ellos en la cama. Y no tiene nada que ver con el placer. En un principio habrían sido un llamado para atraer a más varones tal como lo hacen los bonobos, una especie de chimpancés que comparten mucho del comportamiento sexual humano. Lo cual es evidencia de que hombres y mujeres nunca han estado destinados a la monogamia, aunque ello no significa que deban alejarse de las costumbres actuales. Finalmente, el mero acto sexual tendría un solo objetivo, combatir a los malvados parásitos, y es que cada individuo es una mezcla genética de lo mejor de sus padres y antepasados. Ello implica un cambio constante con cada generación, lo que permite estar al día con sistemas inmunológicos más fuertes y de paso preservar la especie. ¿Y tú? ¿Qué otras locas teorías sobre el sexo conoces? Como siempre, deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más videos de sexo opuesto. Gracias por ver el video.